Impatante, Cristian Suárez acaba de revelar el secreto más grande que tuvo en la relación con Laura Bozzo Te contamos de qué se trata esto porque aquí posiblemente hubo un fruto de este gran amor Amigos, Cristian Suárez viene con todo a México para decirle a Laura Bozzo cuando llegue a la cárcel Que pase la desgraciada y es que este hombre argentino, mis amores, él no se está guardando absolutamente nada Y ahorita anda como un ventilador de informaciones en cada programa en el que éste se encuentra Pues está contando la verdad absoluta de todo lo que ha tenido que vivir con la mismísima Laura Bozzo Definitivamente a Laura Bozzo no la queremos mucho en México por ese tema de que ella cada vez que le da la gana Pues insulta a todo el pueblo mexicano diciéndole diferentes cosas totalmente ofensivas Pero hay algo que sí está bastante contundente en todo esto, mis amores Es que básicamente Cristian Suárez acaba de arribar en México para venir a reactivar todas esas denuncias Que él está poniendo en contra de esta conductora peruana Por si ustedes no se habían enterado, pues esta denuncia no únicamente está en Estados Unidos Sino que también en Perú Y pues ahorita él quiere venir a meter totalmente a la cárcel a la señorita Laura Ya que esta mujer pues aparentemente en múltiples ocasiones ha atentado en contra de la vida de Cristian Suárez De hecho, él afirma pues que esta mujer le quería cortar sus partecitas con un cuchillo Sin embargo, la mismísima Laura Bozzo salió al día de ayer a través del programa de primera mano Desmintiendo totalmente esta situación Incluso estaría llamando de interesado a Cristian Suárez Cosa que evidentemente pues nosotros sí estaríamos un poco de acuerdo Porque recordemos que lo único que quiere este músico argentino en este preciso instante Sería aprovecharse de la fortuna de Laura Bozzo Quien ya no le está dando ni un centavo Una de las cosas que Laura Bozzo confirmó a través de esta entrevista que tuvo con primera mano Fue básicamente que Cristian Suárez en múltiples ocasiones le hizo un daño pero totalmente irreversible En una de esas ocasiones la tiró en contra de la pared y le rompió toda la cara Laura Bozzo afirma, escuchen esto, Laura Bozzo afirma que ella tiene todas las pruebas para demostrar que esto es cierto Y que incluso hasta el mismo cirujano que le reconstruyó la cara pues puede ir a declarar a los tribunales A todo esto también le sumó que Cristian Suárez no únicamente ha sido violento en contra de ella Sino que también con personas del servicio Porque una vez una señorita del servicio estaba intentando despertar a la señorita Laura Y Cristian Suárez se puso como loco y también la empujó en contra de una pared y le rompió la cara completamente Unas cosas que nosotros nos quedamos como que what? O sea, tú no estás defendiendo a los derechos de la mujer y te aguantaste todo esto Sobre todo conociendo a Laura Bozzo como es que ella no tiene pelos en la lengua para denunciar a alguien como lo hizo con Irina Baeva Entonces, ¿quién está mintiendo aquí? ¿Quiénes creen ustedes? Pero lo que es realmente contundente, Cristian Suárez no se está guardando absolutamente nada Y nos acaba de revelar un secreto que nos dejó con la boca abierta a más de uno Todos sabemos que ellos duraron muchísimos años De hecho, ellos estuvieron desde el año 2000 hasta el 2017 Algo que llamó muchísimo la atención de todo el público Es porque Cristian Suárez y Laura Bozzo no habían querido tener un bebé Y esto fue a causa precisamente de que las hijas mayores que ya estaban adolescentes de Laura Bozzo No querían que su madre volviera a salir embrazada Y también Cristian Suárez comentó que Laura Bozzo no quería vivir todo el tema del embrazo nuevamente Así que ellos tomaron la decisión de adoptar Escuchen esto porque se viene con todo Cristian Suárez estaría confirmando que Laura Bozzo y ella tuvieron un bebé adoptado Sin embargo, esta pequeña no pudo sobrevivir Ya que estaría sufriendo de una enfermedad que lamentablemente no tiene cura Esta pequeñita tendría VIH Y de hecho, este fue el comentario que soltó el mismísimo Cristian Suárez Habíamos adoptado a una nenita que tenía SIDA Durante 6 meses le dimos una vida dentro de lo posible Con las pastillas y todo Y es que a pesar de que esta niña tuvo todos los cuidados por parte de Laura Y el mismísimo Cristian Suárez Pues no pudo continuar la dura batalla Esto realmente no lo sabíamos Laura Bozzo aún no ha salido a confirmar o a desmentir este comentario Lo que sí es un hecho es que Cristian Suárez dijo que Laura Bozzo era una mujer súper aburrida Hasta que llegó a su vida Cristian Suárez en un momento sale llorando Y por otro lado pues sale totalmente sonriendo y diciendo incoherencias Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto ¿Realmente será verdad este cuento de la nueva hija que salió a relucir? ¿O será simplemente otra estrategia de Cristian Suárez Para seguir llamando la atención en los medios? Y sobre todo ganar esa dura lucha que les viene en los tribunales Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!